El gobierno del presidente Joe Biden anunció este lunes 16 de mayo medidas para incrementar el apoyo al pueblo cubano, incluyendo la reanudación del programa de reunificación familiar de cubanos y la expansión de pueblos a la isla. En medio del debate y las críticas por el anuncio estadounidense de que Cuba no está invitado a la Cumbre de las Américas, que se realizará en junio en Los Ángeles, el Departamento de Estado señaló en un comunicado que el pueblo cubano está enfrentando una crisis humanitaria sin precedentes y que Estados Unidos seguirá empoderando a los cubanos para ayudarlos a crear un futuro libre de represión y sufrimiento económico. Por lo anterior, el gobierno anunció que reinstalará el programa cubano de reunificación familiar, suspendido en la administración de Donald Trump, y seguirá incrementando la capacidad de los servicios consulares, y detalló que el procesamiento de visas para inmigrantes se reinició. También se facilitarán las conexiones educativas para estadounidenses y cubanos. Además, autorizarán vuelos programados y charter a puntos más allá de la Habana, así como implementarán cambios regulatorios para instalar viajes educativos, viajes relacionados con reuniones profesionales e investigación profesional, incluyendo el apoyo al acceso expandido de Internet, y a empresas de procesamiento de remesas, así como a empresarios cubanos. El comunicado detalla que se eliminará el límite actual a las remesas enviadas a las familias de mil dólares por trimestre por cada remitente receptor, y que se autorizarán las remesas donativas, es decir, no familiares, para apoyar a los empresarios cubanos independientes. El documento aclara que no se eliminarán entidades de la lista restringida de Cuba.